un inquebrantable compromiso con el pueblo boliviano y con la democracia en nuestro país. Vamos a batallar, vamos a litizar el derecho a la no repetición del pueblo boliviano y que se sentencien a estas personas que han tenido de generar un alzamiento armado, de atentar en contra de la vida del presidente y del vicepresidente de este país, nuestro país. ¿Pueden retirarlo por favor? ¿Pueden retirarlo por favor? ¡Morirán, pues estamos viviendo! ¡Vengan! ¡Hay huevos comandantes! ¡Hay huevos comandantes! ¡Hay huevos comandantes! ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete al canal!